¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que se encuentren súper bien, espero que estén pasando cool, espero que de verdad me hayan extrañado por lo menos un mínimo, ¿ah? Un mínimo ahí como que extrañé, hizo un poquito, pero ahí está, chicos. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, chicos, lo que vayan pudiendo ir a compartir, me avisan, se los agradecería un montón, hoy vamos a estar un rato más o menos largo para ustedes. ¿Estás de vuelta, Walter? Qué bueno, ¿ah? Qué bueno, ¿ah? Porque ustedes se me desaparecen de vez en cuando y a mí eso no me gusta. Hoy andamos así como que medio en pijama, pero la idea es que podamos transmitir. Eduard, ¿qué tal? Hola. Chicos, recuerdan ahí dejar su súper like y de compartir la transmisión para que podamos seguir creciendo como familia. Nos faltan solo tres para llegar a los 1.200. Oiga, hemos llegado rápido, hemos llegado muy rápido, gracias a ustedes. Ah, gracias, Pedro. Pero ¿no vas a jugar o qué? ¿O qué onda? ¿Por qué no van a jugar? Tienen que jugar todos, chicos, todos tienen que jugar hoy. Todo así como que mi desorden. Ay, mi desorden. Lo malo es que no puedo escuchar el free, chicos. Con la aplicación que estoy usando, todavía no sé cómo activarle para que podamos escuchar el free. O sea, ustedes sí van a poderlo escuchar, pero yo no. ¿Por qué? Porque bueno. Pidí, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. No sé. ¿Cómo? Ah, yapi, 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 yapi. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, a ver. No sé qué ha pasado. O sea, me he salido como que de mi perfil, creo. Me he salido como de mi perfil. Ando un poco perdida con las actualizaciones que ha dado este... Acá el Facebook, que ha dado unas actualizaciones bien rarongues. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? El que esté súper activo, chicos, me dice nomás, ¿ah? Me dice nomás. Recuerden compartir ahí la transmisión, mis chiquirris. Y de... A ver, a ver, a ver. Para poder jugar, para poder llegar a más, chicos. Baby, ¿qué más? A ver, ¿qué me cuentan ustedes, chismosos? Gracias, Jan, por tu like. Avísenme si ustedes escuchan el... El juego. Me avísen si ustedes escuchan el juego. Yo tengo un problema acá. Hola, Oscar. Sí, ahorita voy a jugar un rato en la región de Estados Unidos y de acá... Digo, en la de sur. Y de ahí me paso a la de Estados Unidos, como la otra vez. Como la otra vez. Gracias, Anderson, por tu like. Muchísimas gracias. Casi les... O sea, estoy escuchando esa parte. Esa parte sí la escucho, pero la del free no la voy a poder escuchar. O sea, me. Así que, me, me. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Está ahora en la de Estados Unidos. Hola, Giovanni. Hola, Oscar. Pedro. Vale. Todos los que me han saludado por el momento, ya los saludé. Ah, no les debo su saludo. Gracias, Pedro, por tu 75 estrellitas. Muchísimas gracias, chicos. A todos los que brindan ese apoyo de vez en cuando. Bueno, ustedes saben que yo me quiero dedicar a esto. Y bueno, cuento con su apoyo, con ustedes. Con ustedes cuento. Muchísimas gracias, Pedro. Voy a colocar unas metas para que cuando una persona llegue a cierta cantidad de estrellas, podamos hacer o algún tipo de reto, o algún tipo de baile, o no sé, lo que ustedes me digan. Ustedes me digan, lo voy a estar tomando en cuenta para poder hacerlo. O sea, estaría cool que si llegáramos a cierto nivel de estrellas, no sé, me pongo el nombre de ustedes en la frente, algo así. Cosas bien divertidas. Pero ahí, este, lo estoy viendo. Lo estoy viendo para ver. Para ver qué hacemos. Pero ustedes déjenme ahí en los comentarios qué quieren, ¿no? O sea, quién done 200 estrellas, no sé, se les puede escribir su nombre en una hoja o algo así. No sé, algo así. Ahí está. Gracias, Edwin. Gracias, chiquitos. Ayer estuve un rato transmitiendo del nuevo juego, pero no a muchos de ustedes les interesó ese juego. No sé qué les parece o no les gusta o algo. O sea, me dio así como que el pensamiento de que no les gustaba. O sea, como que no les gustaba, no sé. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Vale, vamos a seguir compartiendo acá con ustedes también. Ah, Pedro. Pero ayer estuve... Hola, Jan. Oye, cambiaste... Cambiaste la foto de tu perfil, ¿ah? No te reconozco. Jeje. Vamos a... No sé. Vamos a jugar una en Estados Unidos porque ya estoy conectada. Ahí está el código, chicos. Ahí está el código. Estoy medio atravesada, pero ahí está el código. Vamos a jugar una en Estados Unidos. Una sola porque de verdad que cuando no es clasificatorio es como que un poquito aburrido. O sea, como que me... Y después me paso a la de sur porque ahí sí puedo jugar todo. O sea, ahí sí estoy tuning. Ahí sí estoy cool. Ahí sí estoy cool. Ah, de nada, Oscar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que yo sé que eres tú porque tu mismo muñeco, tu mismo personaje se llama Oscar. Pero hay unas personas que se llaman Luis y le ponen a su muñeco ultra saiyajin. No sé, algo así. Y piensan que, ay, no los quiero agregar. Pero es porque no me salen. No me salen. De verdad que no me salen. Vamos a darle en duelo de escuadra. A ver si por fin puedo llegar a jugar clasificatoria. Me falta un poquito. O sea, estoy en el nivel 7, pero me falta un poquito. Ay, Santi. Sí, sí, sí. Sí pueden entrar a la escuadra, chicos. Todos los que quieran entrar a la escuadra pueden ingresar. Pero también me ayudarían un montón si comparten ahí la transmisión, chicos. Pero se les agradecería bastante. Baby, ¿qué más? Tengo un rato que no sé nada de ti. Santiago, dígame si vas a ingresar. Ya en super pendiente, ¿ah? Porque acá un ratito vamos a entrar a la de Sudamérica. Mi correo. Ah, vale. La invitación del clan. De Oscar, vale. Ahí ya me uní, Oscar. Esperemos poder. O sea, contribuir en algo. Esperemos poder contribuir en algo. Creo que no entró. Santiago, ¿no entraste? Te estoy esperando. Estoy esperando por ti. Estoy esperando por... Gracias, Oscar, por compartir. Sí, ahí te salió la manita de que habías compartido. Muchísimas gracias. No sé. ¿Estaba ahí esperando, Santiago? Espera un momento que entres. Vale, pero Santi. Oye, vamos a darle los deditos rapidito, ¿ah? Así rapidenguis. Porque la gente acá no se queje después. Quiero saber nada de ti. Estaba ayer, chico de ti. Estoy full loca con mis evaluaciones. Nada más he presentado una de seis. Jeje. Pero la verdad que ya quiere terminar. Tu salita aquí en el clan. Bienvenida. Ya el día viernes ya tienes tu salita aquí en el clan. No sé cómo funcionan muy bien los clanes. De verdad. Perdónenme. No sé cómo... Funcionan muy bien los clanes. Pero voy a tratar de cooperar lo más que pueda. Voy a tratar. No prometo nada. Pero voy a tratar. Porque de verdad que nunca he participado en los clanes. No sé cómo funciona. O sea, es como que ahí lo tengo nomás. Pero hasta ahí. Ahí está. Pero hasta ahí. Hasta ahí nomás. Tengo que ver cómo hago para cooperar con ustedes. Lo siento. Lo siento por mi novatada. Ah, yo tranquila. Ya, ya, ya. Yo me tranquilizo. Yo estoy tranquila. Tú nervioso. Tú consígueme la sala. Ah, ya. Nosotros hacemos las... Y yo como... Yo obviamente voy a estar ahí como que... Ah, yo me gano las cosas. Ay, mi grupo hace todo. Está bien. Entonces, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Chicos, recuerden de dejar su super like. Y de compartir la transmisión. Luis Yangi. Olis. Olis, güiris. ¿Qué onda? ¿Qué hace? ¿Cómo está? Babies. Olis, olis, olis. Ya, yo creo que Santiago no sé si va a ingresar. Santiago no está choteando. Santi, ¿vas a ingresar o no, brother? ¿Vas a ingresar o no? Hagamos una sala. Yo la pongo. Yo no... Yo no soy... Gracias, Guillén, por tu like. Yo no soy muy buena en realidad. Mariano, gracias por seguirnos. Rodrigo, gracias. Corazonazo. De acá a Marte. Y a las estrellas. Sí, chicos, todos pueden jugar. Solamente compartan la transmisión y ahí está el código para que ingresen. Ahí puede ingresar una persona más. Acá tenemos un tiburón arriba de un caballo. O sea, eso es totalmente normal. Acá en Free Fire. Luis, ahorita estamos jugando en la región de Estados Unidos. Y después nos vamos a pasar a la región Sudamérica. O sea, el día de hoy vamos a estar jugando en realidad en las dos regiones. En las dos regiones vamos a estar jugando. Hola, Mariano. Claro que sí. Muchísimas gracias por seguir la página. Mi corazón hermoso. Norlis. Norlin. Olis. Oliguris. Gracias por tu like. Sí, estoy en región Estados Unidos, chicos. Que vengas. Apenas están en la pata. Esa nomás. Gente azul. Norlin, gracias por seguir la página. ¿Cómo que qué hago acá, chicos? ¿Cómo que qué hago acá? También necesito estar acá, oiga. O sea, ¿cómo se supone que hago para jugar en las dos regiones? Tengo que jugar en las dos porque si no se me ponen celosos. Si no, se me ponen celositos. Me llamo Isa. Me llamo Isa. Bueno, ahí estamos completos. Así que vamos a comenzar la primera ronda. Me llamo Isa, chicos. Mucho gusto por esas personas nuevas. Mucho gusto. Chicos, recuerden que cuando tengamos por lo menos 20 personas que vayan a participar en la región de Estados Unidos, vamos a regalar un pase elite a esa región. Ya regalamos dos en la de sur. Y ya cuando seamos 5.000 seguidores otra vez, vamos a regalar dos pases más. En la región de sur y en la región de Estados Unidos. O sea, vamos a estar de regalones. De regalones vamos a estar. Chicos, yo no los puedo escuchar porque el cable que he comprado, no sé cómo es la función de esta cosa. Porque mi aplicación que utilizaba antes, que era Let's View, se actualizó y ahora no lo permite en Windows 11. Entonces yo antes jugaba con ese, pero ahora voy a estar jugando con este cablecito, pero aún no sé, aún no sé, la verdad les mentiría. ¿Cómo hacer para escuchar el audio? Sí, me bajó de una. Me bajó de una. ¿Quién me puede recuperar? Primera sangre. O sea, que me recuperen el pozo ese que... Oscar, Oscar. Oye, este baja de una. Ya va a ver, me voy a vengar. Me va a vengar, o sea, no lo puedo permitir. Jamás. Gracias, Ricardo, por seguir la página, corazón. Hemos perdido la primera. Quiero jugar contigo, por favor. Soy región Sudamérica. Sí, sí, chicos. Voy a jugar un par acá y de ahí me paso a la región sur. O sea, voy a jugar por lo menos dos acá. Otras en la región sur y así voy a irle dando. O sea, para poder jugar con todos. Porque si no, si no, no puedo. Si no me organizo, no, no puedo. Si no me organizo, no puedo. Aunque esto nos están bajando, pero... Pero al tiro. Están bajando al tiro nomás. Así que voy a ver qué hago. Lo que pasa es que sin el sonido es diferente. Sin el sonido es diferente. Es que esa arma nunca ha sido para mí. Esa arma nunca ha sido para mí. Nunca ha sido para mí. Nunca ha sido para mí. No, hoy las habilidades están agotadas. El día de ayer estuvimos hasta tarde y hoy mis habilidades están agotadas. Hola, Ulises. Bueno, te explico. Yo tengo el capturador del gato. Ese me sirve para explicar lo que es el teléfono. Asesinato doble. Y también con un cablecito que tengo acá adicional, me sirve para capturar el teléfono. Pero igual si necesitas alguna ayuda, me dice... ¿De dónde eres? Perdón, perdón. No, no me voy a hacer todas las preguntas que tú quieras. Pero eres un peru... No, eres un peru... 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 Exterminados. Oigan, hay uno que pega bien duro. Un peru... Buen trabajo. Y de ahí me paso a la región sur. Y después ahí paso otra vez a la región de Estados Unidos. Y así le vamos dando. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Ángelasho. Vamos, chicos, que sí podemos. Lo que me da nervio es sacarle el cable porque estoy acostumbrada a sacarle el cable pensando que es el que se está cargando. Pero en realidad no se está cargando, sino... Transmitiendo. Entonces, eso es lo que me da nervio de esto. No veo a nadie. No veo a nadie. No veo a nadie. Primera sangre. No puede ser. La cuestión es que no veo y no me quiero acercar porque esta arma es bien lenta. O sea, es lenta esta arma. O sea, es bien lenta. Y yo lenta es como que... Como que me... Estamos a correr. Vamos a saltar una más rápida, pero no tiene bala. No, güey. Una distracción. Gracias, chicos. Le regresamos a la caja. Asesinato doble. No. No, ya fuimos. Ya fuimos. O sea, esta arma no es rápida. Asesinato doble. No tengo ninguna habilidad. O sea, no tengo ningún arma evolutiva. No tengo nada. Empeora las cosas. Empeora esto. Las cosas hace un montón. De verdad que sí. De verdad que no los voy a creer. Cuando habla se te escucha un poco bajo, pero el sonido del juego... Ah, vale. Vamos a bajarle. Vale. Ahora sí creo que está mejor el sonido del juego. Gracias, Ulises. Muchísimas gracias. Que si no compro arma. Que si no compro arma. O sea... Pero gracias, Ulises, por el dato. Ya le bajé un poco el juego. Para que pudiéramos escuchar. Porque Isa, de verdad que se pasa. No, güey. Aquí hay gente. ¡Hay gente! Vale, vale, vale. Por lo menos pude agarrar un par de balas. ¡No, güey! Se bajaron a nuestro amigo. Se bajaron a nuestro amigo. O sea... Mala. Una F por nuestro amigo caído. Gracias, Ulises. ¿De verdad qué? Están pendientes. Están pendientes. Y me gusta que me están pendientes. Porque siento que sí están viendo. O lo siento que sí le están dando ahí el placer de ver. Hola, Sergio. Ahorita no estamos jugando de clasificatoria en esta región. Porque no podemos jugar de clasificatoria. O sea, nuestro rango es nulo. Nuestro rango es cero. Vamos a llorar porque nuestro rango es cero. Pero nos falta un poco para llegar al nivel 8. Lo que pasa es que esta cuenta es nueva. Esta cuenta es nueva. Vale, ahora sí estoy equipadísimo. Estoy equipadísimo. Me han bajado un poco. Pero está bien. Vale, ya bajamos a uno. Pero ese en realidad ni me preocupaba. Primera sangre. Vale. Ese no me preocupaba, la verdad. Vale. Oye, lo peor es que se estaba curando y nosotros ni siquiera lo estábamos viendo. Ah, Mariano. ¿Pero de qué región eres? Explícame. Cuéntame de qué región eres. Para que me puedas ayudar a subir, ¿ah? No sé, digo yo. Así como que me ayudes. Así, bien cool. Un maestro manco. ¡Ay, sí! Yo acepto a todos. A todos los mancos, no mancos. Yo los acepto, ¿ah? Porque yo también soy medio manca. En realidad, si ustedes se dan cuenta, yo soy medio manca. Solo que a veces muestro habilidades ocultas. ¿Qué niño sabía que tenía? Vale. Vale. Acá me han bajado bastante. Me han bajado bastante. Se han dado el placer y el gusto de bajarme bastante. Vale. Vale, sí la ganamos, sí la ganamos, sí la ganamos, sí la ganamos. Vale. Así que no le íbamos a ganar, pero sí la ganamos, ¿ah? Hola, Cristian. Claro que sí, solamente dime. Sí, voy a jugar otra acá en esta región, chicos, para no jugar solamente una. O sea, para no ser tan mala. Voy a jugar otra acá. Y de ahí me paso a la región sur. Cristian, no sé. ¿Qué región eres? ¿Qué región eres, Cristian, para poder agregar? Vale, ¿yo cuánto me bají? No sé, no sé. Dígame qué región son, chicos, porque yo a veces como que no la capto muy rápido, ¿ah? Lo que sí, chicos, las personas que vayan a ingresar, vayan compartiendo. Cristian, recuerden compartir la transmisión, por favor. Y Mariana, igual tú, comparten la transmisión, chicos, para poder llegar a más. Llegamos a 8. Así que vamos a poder jugar clasificatoria. Tengo esta ofertaza, pero no la voy a tomar ahorita. A ver. No sé quién había tenido menos kills, pero vale. Ahí está el código para que ingresen, chicos, pero recuerden compartir también la transmisión. Recuerden también compartir la transmisión, por favor. Ahí está uno para que pueda ingresar una persona más. Una, una, una. Una, una, una. Una, una, una. Una, una, una. Chicos, recuerden que no puedo escuchar el juego, así que, este, si no les respondo es porque no pude escuchar. Ahora sí vamos a poder jugar de clasificatoria porque somos unos pros, o sea, somos unos pros. Ah, Miguel, vale. Somos unos pros. Acepten, chicos, acepten. Acepten, chicos, acepten, acepten. A ver, a ver, a ver. Vale, ahí somos. Ah, vale, Mariano. Vale, vale. Sí, chicos, pero ya las personas que vayan a ingresar, recuerden que primero tienen que compartir la transmisión, oigan, para que nos ayuden a llegar a más personitas. O sea, soy muy mala cantando, soy muy mala cantando. Soy extremadamente mala cantando. Estamos por fin de clasificatoria acá en la región de Estados Unidos. Vamos a ver, soy, debo ser bien nude, o sea, yo pienso que la voy a perder, porque, vamos a ver. O sea, soy un boxito. Soy un pequeño boxito. Soy un pequeño boxito. Así que voy a tratar de irme con mi equipo para que me cubran. Para que cubran este pequeño boxito que soy, ¿ah? Vamos, boxito. Vamos, boxitos. O sea, de verdad que no pasa nada conmigo. No pasa nada. No pasa nada conmigo, wey. No pasa nada conmigo, wey. Y con este traje de boxito creo que estoy peor todavía. O sea... Vale. Y nos bajamos a uno. Eso está bien. Creo que ya han agarrado la guaya, la cuestión esta. Creo que ya la han agarrado. Lo hemos separado y la hemos recontra dañado. Pro player, pro player. En la sur sí soy un poco mejor porque tengo todas mis armas evolutivas. Entonces, como que, ay, me los bajo rápido. Ay, no, Miguel. Voy a dar chance, chicos, si comparten ahorita la transmisión, las personas de Estados Unidos, voy a dar chance de jugar otra más en la región de Estados Unidos. Pero si no, bueno, no me quieren y no, 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 nada. No, nada. Si no me quieren, no les puedo dar nada. Así que las personas de Estados Unidos, si quieren que juegue otra partida, eh, compartan la transmisión. O si no, me voy a la sur. Bueno, voy a la sur. No se separen, chicos. A ver. Vale, voy. Ya les puse que estemos juntos. Pero como son terquinis. Yo lo único que quiero es conseguir mi guaya. De verdad, literal. Me ha bajado de uno solo, ah. Me ha bajado de uno solo y sin contemplación. Mal, mal. Mal, 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 mal. Estamos mal, vamos mal. Ah, están de aquel lado. Están de aquel lado. Están de aquel lado. Ya, le había quitado todo. Yo estoy yendo para allá y ya le debe haber quitado todo. Voy a tener que irnos. Rapidito. Voy a ver qué tiene, voy a ver qué tiene. Ah, tenía un arma buena. Así que buena. Esta está buena, esta está buena. Gracias, chicos. A lo que le están dando like a la transmisión. Muchísimas gracias, chiquitines. Vamos a tratar de por lo menos llegar a los 50. O sea, por lo menos, como mínimo a los 50. Hola, Ricardo. No, o sea, no es que regale así los pases el it. Sino es que cuando llegamos a una cierta cantidad de seguidores, lo que hago es hacer un torneo y ahí se lo ganan. Esa es la forma en que regalamos los pases. O sea, participan en un torneo donde los ve todos. O sea, todos los ven. O sea, participan y el que gane ya, bueno, se lleva el pase, ¿no? Ah, güey. Vale. Casi se bajan a Oscar. O sea, le dieron ahí al Oscar, le dieron un par de indirectas. Indirectas no tan indirectas, sino directas, ¿ah? O sea, como que... Está andando. No, güey. No, me bajaron. No, corre. No. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué hacen eso? El torneo. Bueno, el torneo va a ser, chicos, cuando lleguemos a los 5.000 seguidores. Ya regalamos dos pases cuando llegamos a los 1.000. Y ahora cuando lleguemos a los 5.000 vamos a regalar más pases. Gracias, chicos, los que están activando sus notificaciones. Gracias, para que no se pierdan de ninguna transmisión. Recuerden que en YouTube también estamos colgando contenido todos los días. Todos los días estamos colgando contenido. Así que también pásense allá de vez en cuando por la página de YouTube. Me va a dar... Primera sangre. ¡No! ¡Me bajó! ¡No, venja! Chicos, ayuda. 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 No, nos bajaron muy rápido. Ya no quiero jugar de clasificatoria. Ya no quiero. ¡Hola, Stanley! Eso es porque yo no estoy... Ah, cierto, Miguel, cierto. Pero ya saben, chicos, si quieren que jueguen en esa región tienen que compartir, ¿ah? Porque yo no veo que estén compartiendo, ¿ah? O sea, si no comparten me cambio de región. Si no comparten me cambio de región. Gracias, Lucero, por tu like. Esta gente está como que medio loca. Oigan, venja. Oye, este venja sí debe ser bien tarado. Oiga. Parece, venja. Tienes otra oportunidad. Tienes otra oportunidad. Ya nos bajamos a uno. Esperemos bajarnos al otro. Si no es que ella me está viendo. Si no es que ella me está viendo, güey. Vamos a cambiarle esta arma. Vale. Ya estamos equipados. Ya estamos equipados. Ya estamos equipados. Ya estamos equipados. ¡Uy! ¡No, güey! ¡Viene, viene! ¡No! Vale, buena, buena. Bájenselo. Bájense que estoy allá. ¡Buena! ¡Buena! ¡Ay, gracias, Mario! Gracias, Mario. Gracias, gracias por tus palabras. Estábamos tenso. Oiga. Que no sé nada de ti. Necesito equipo. O sea, acá está. Acá estoy yo con mi pared. Creo que no me terminaron de bajar. Ah, vale. Bájense. Bájense. Perfecto. Perfecto. Nos vamos todos por el mismo lado. Yo creo que le podemos dar la vuelta. En realidad no está tan complicada la partida, pero... Gracias, Ricardo. En realidad no está tan complicada la partida, si no es que... Estamos manquitos. Estamos un poco manquitos. Esa es la cuestión. Vale. Vamos a ganarla. Vamos a ganarla. Dejen sus deditos arriba como apoyo de que la vamos a ganar. 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 Vamos, vamos, vamos. Primera sangre. Vale. No se regalen, chicos. No se regalen. Ni lo vi, pero le dispare. Ni lo vi, pero ahí fue. No veo el otro. Ya lo vi. Así que vamos a darle. Buena. Buen equipo. Quítenle, quítenle. Quítenle, quítenle. O sea, típico. Tenemos que... Tenemos que... Rematar. O sea, tenemos que darle. Dale, Ulisse. Mientras tanto, chicos, voy a ir ayudándome a compartir. Dale, Jan. Cuando vuelo, ya tienes que conectarte para jugar, ¿ah? Por si agaso. Por si agaso, ¿ah? Por si agaso. Vamos. Vamos, chicos. Que sí podemos darle la vuelta. Esta va a ser mi primera partida en clasificatoria y quiero ganarla. Me voy para arriba. Con todo el equipo. No lo veo. No lo veo. Literal, estoy gastando balas como torpe. Tengo que curarme porque me han dado... Me han dado sabrosengui. Recupera en avenja. Recupera en avenja. Oye, qué malos, ¿ah? Yo por lo menos trato de recuperar a la gente. Mi equipo. Güey, me bajaron. Me bajaron, güey. Lo peor es que no tengo vida. Vamos a tener que darle de cerca. Ah, vale, vale. Creo que me dieron... Me donaron una vida. Necesitamos gente. Cuidado, chicos. Cuidado con las granadas. Primera sangre. ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¡Ah! Gracias, Roberto. Roberto. ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Amaneció! Roberto que nos tenía olvidado. Aiza. En esta cuenta de Facebook no tengo donde compartir. Sorry. Ah, vale. Mariano. Bueno, por lo menos tengo protección. Lutfi. Lutfi fue el de menos kills. Ah, pero creo que tenemos... Sí, 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 sí. Ahí está el código. Creo que iba a ingresar una persona. Ahí está el código. Así que avíseme para que ingrese. Ahí está el código. Ahí está el código. Así que vamos a darle. Esperemos que esta sí la ganemos. Chicos, finalizamos esta partida. Y de ahí voy a ingresar a la región sur. Para que sepan. Voy a ingresar a la región sur. Surasha. O sea, entonces ingreso a la sur. Y ahí le doy. Y ahí después, más adelante. Si veo que ustedes siguen queriendo que jueguen en la de Estados Unidos. Y compartan y todo eso. Ahí me paso otra vez para la de Estados Unidos. Y así vamos, ¿ok? Porque como hoy es domingo. Hoy tengo que jugar con todos, chicos. Con todos, con todos. Con todos tengo que jugar hoy. Osvaldo, gracias por tu like. Chicos, muchísimas gracias a lo que les están dejando ahí su like y compartiendo. Gracias. De verdad. Tenemos que llegar como mínimo a los 50. Todavía nos falta ahí unos 19, ¿ah? No compré arma. No compré arma. Eh, Luffy. ¿Dónde se quedó Luffy? Que se quedan atrás. Está acá. Wey. Yo no tengo balas. Digo arma. 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 Yo no tengo armas. Me voy a curar todo lo que pueda. Me voy a curar. Me voy a ir. No. Pero, ¿por qué? O sea, mira, se cayó de arriba. Primero se cayó de arriba. Después cae. O sea, el golpazo que se dio al caer. Y ni siquiera con 110 que le di. O sea, lo bajé. O sea, no me parece justo. Me parece un poco injusto esta situación. Me parece muy injusta esta situación, la verdad. Gracias, chicos. A los que están dejando su super like. Muchísimas gracias. Y a los que están siguiendo la página. Un besote. Grandísimo. 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 No. Ay. ¿Cómo le hacemos? Permanezcan juntos. Me voy a llevar el más. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué onda con este. De acá pasamos a la región sur, chicos. De esta partida pasamos a la región sur. Para que sepan. Para ver qué onda. Acá está atrás. Mierda. Vamos. Tiene que curarme. Cúrame, cúrame, cúrame. Nos va a dar con la guaya. Nos va a dar con la guaya. Está complicada la situación. No. Es que si nos separamos. Chicos, ya. Cuando nos separemos. Mira. Ya perdimos. ¿Ok? Cuando nos separamos. Ya perdimos. Las personas que están viendo la transmisión. Recuerden ahí dejar su super like, chicos. Como apoyar al stream. Nunca puedo jugar contigo. Juguemos, bro. Hola, Isa. Soy Mariano. Chicos, ahorita voy a ingresar a la región de Sudamérica. Sudamérica. Nelson, no sé. Ahí se llama. No sé qué región sea. Ronald. ¿Qué región seas, Nelson? Explícame. Qué raro. Porque siempre trato de lo máximo de jugar con todos. O sea, me parece raro porque siempre trato de jugar con todos. Que no haya jugado contigo, ¿ah? No, güey. Ya fui. Asesinato triple. Es que si nos separamos, chicos, no va a pasar nada. Se los juro que no va a pasar nada. Vamos a seguir perdiendo. Ronald. ¿Qué región eres, Nelson? Nelson. ¿Qué región eres? Chicos, no se me pongan triste porque de verdad que no me gusta. No me gusta que se pongan triste. Entonces se ponen triste y yo me pongo triste. Diogenes. Jeje. No sé por qué presiento que vamos a volver a perder esta partida porque nos estamos alejando mucho. No, güey. Corre. No. Literal, chicos, estoy en nada. En nada. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé quién eres tú. Pero ya perdimos. Perdimos. Vamos a ver. Quizás, quizás ocurra uno de esos milagros inesperados de la vida. Y acá Oscar se baje a los cuatro. Entonces quedemos así como que se bajó a los cuatro. Pero vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. En realidad le van a dar guasha, 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 guasha. Le van a dar sabrosenguis. ¡No salgas! ¡No salgas! Vamos a pasarnos a la región, chicos, de Sudamérica, ¿ok? Me voy a colocar aquí en grande así como que... ¡Ah, chicos! Me extrañan acá. Vamos a quitar el capturador. Tú eres guaya, guasha. Guasha, guasha. Porque de verdad. Porque de verdad, chicos. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado, guasha, guasha? Tú eres manche. Vamos a pasarnos a la región de Sudamérica. Ahora, chicos, a las personas que están esperando poder ingresar. Yo voy a ingresar a la región sur. No, Oscar. Yo estoy pasando a la región sur. Así que tú también tienes cuenta, creo, de región sur. Así que pásate, ¿ah? Pásate. Me voy a cerrar acá. No, cancelar. Entra en Facebook. Entra en Facebook. Entra en Facebook. Continuar. Vale. Ahora sí. Somos lo que somos. Estamos lo que estamos. Voy a agregar a las personas que han compartido la transmisión, chicos. Ay, Oscar. Vas a tener que abrirte una de sur. De verdad que sí, ¿ah? De verdad que sí. De verdad que sí. Tú eres guaya, 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 guaya. Ah, vale. No he compartido la cuestión esta. Y acá como que... Es, es, es. Ahí está, chicos. Es de la región sur. Ese sí lo tengo como un poco mejor. O sea, ese sí tiene sus cositas y sus cuestiones. Vamos a ponerme mi pequeña. Para no ocuparles todo el espacio. Igual, chicos, si yo veo que los de la región de Estados Unidos están compartiendo, quieren que vuelva a ingresar para jugar con ustedes, y ahí me vuelvo a pasar la región de Estados Unidos. Pero si no, chicos, es porque no quieren, ¿ah? O sea, todo está en manos de ustedes, en realidad. Todo está en manos de ustedes. Tú eres guaya, 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 guaya. ¿Qué es eso? Trap. Noche de Free Fire. Trap, 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 trap. Acá está nuestro amigo Ian. Recuerden que no los puedo escuchar. Recuerden que no los puedo escuchar. Guaya, guaya. Ahí está, chicos, el código. Diogenes, creo que tú estabas diciendo que eras de sur. Ahí está tu región sur. Hola, Jan. No sé quién es, pero... Ahí está. Nos queda una persona, o le damos una partida, y de ahorita, chicos, con testing más activo, recuerden estar pendientes para poder agregar el código de la sala y puedan ingresar. porque ustedes se me distraen muy rápido. O sea, son muy despistados, en realidad. Son muy despistados. ¡Ah, Ulises! Ya vamos a ver qué tan manco puede llegar a ser Ulises. Voy a colocarme un poco más pequeña para... para no cometer acá errores. Prada, ¿cómo estás, Prada? Pradita, gracias por compartir, corazón. Tú eres guaya, guaya. Guaya, guaya. La luz de mi casa al día de hoy no quiere cooperar. Gracias, Javier Zamudio, por tu like. No, güey. No, güey. Mejor no vayas. No vayas. No vayas. Mejor no vayas. No vayas. No vayas. No vayas. Mejor no vayas. Ay, güey. Me están disparando. Me estaban disparando. Falta de respeto es esa. ¿Acaso no saben quién soy yo? Gracias, Santiago, por seguir la página. Mi corazón hermoso. Bienvenido. Espero que la disfrute y la pase súper bien acá con nosotros, ¿sabes? No. Tiene la guaya. No. O sea, se me ven ahí con todo. Con ese traseo se me ven todos los calzones. Literal, se me ven todos los calzones. Guaya, guaya. Guaya, guaya. 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 No. Vamos a probar esta armita que nunca la he probado. O sea, yo les voy a hablar, pero no los voy a poder escuchar. Ah, no. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Chicos, no se separen. Yo no los puedo escuchar, pero escuchen ustedes. Yo soy la voz de la sabiduría. Ahí va uno. No se separen, brother. No se separen. Si no, vamos a valerlo. No. No. No me había fijado que había una pared. Primera sangre. No. Güey. Qué onda. ¿Por qué se bajan a mi equipo tan rápido? No sean así malos. No sean así malos. Lo siento por perder las partidas, pero me divertí jugando contigo. Me haré. No sé qué tal. Gracias, Santiago. De verdad. No sabía que no seguías la página. Pero muchísimas gracias. Ahorita, Javier, sí estamos en sur. Ahorita sí estamos en sur. Chicos, vamos a darle guaya, guaya. Guaya, guaya. No se separen. Vamos a andar juntos. Cuerdas de vagos. Cuerdas de vagos. No se separen. No se separen, güey. Ay, Dios. No. Vamos. Ultra sola. Ultra rica. Vale. Vale. No. Quería poner una pared y no pude. Quería colocar una pared y no pude. Dale, me rescataron. Me rescataron. Vale. Este va a estar complicado. No te regales, Jan. Cúrate. No tengo pared. No tengo pared. Pon pared. Corre, güey. Corre, güey. Ya fuimos. Acá está uno. Yo sabía. Yo sabía. No nos iba a costar caro. Gracias, Christian. Bueno, ahí no se. Necesitan manca, pero tampoco soy como que una experta en el juego. Pero ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Perdita es una gatita. No sé qué arma agarrar. No sé qué arma agarrar para esta perdedera que tenemos. De verdad. O sea, ni mi arma evolutiva. Gracias, Prada, por tu like. Ni mi arma evolutiva me salva de esta... ¿De esta mala racha? No sabemos dónde está. No sabemos dónde está. No sabemos dónde está. No se vayan así, brother. No se vayan así, por favor. No se vayan así. Güey. 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 No, me dieron. Nos dieron. Queda uno. Queda uno. Queda uno. Victoria. Chicos, por fin. Me estaba diciendo dónde está mi equipo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De verdad. O sea, me sorprende a veces que podemos ser muy mancos. Está preocupándome por mi equipo. Yo dije, ya fui. Pero no hemos fuido. Hola, Jan. No los puedo escuchar, chicos, pero sí les puedo hablar. Pero sí les puedo hablar. Sé que están presentes. Sé que están presentes. Vamos, Jan. No podemos darle la vuelta a la partida. No sé cómo ser. Sí, tú, princesa. Quítate de ahí. Ahí hay uno, Jan. Ahí hay uno. El último está acá. El último está acá, chicos. Y tiene poca vida. O eso supuestamente. Ya. Buena. Creo que le podemos dar vuelta a la partida. O sea, puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero a parecer le podemos dar vuelta a la partida. O sea, si le ponemos empeño a la cuestión, podemos darle vuelta a la partida. Chicos, sigan reaccionando al video. Sigan dejando ahí su super like. Sigan dejando su amorcito. Sigan ahí, sigan ahí, chicos. Sigan ahí. Y las personas que aún no sigan la página. Bueno, los invito a que sigan la página para que nos ayuden a crecer. Voy a llevarme una tonso. No te vayas, Jan. No se vayan. Ahí va. Nos dieron por detrás. Nos dieron. Está dentro de la casa. Está dentro de la casa. Está dentro de la casa. Ay, no, güey. Ya fuimos. Necesito ocultarme. Pero no aquí. No, ojalá que no me agarre la zona. Me va a coger la zona. Vale, buena. Somos unos capazos. Ah, ah. Ustedes no sabían que podíamos hacer eso. No sabían que podíamos dar la vuelta. Bueno, ya lo saben, chicos. Ya lo saben. Chicos, vamos bien, vamos bien. Podemos ganarla. Podemos ganarla. Podemos ganarla. Podemos ganarla. Nos vamos juntos. No se separen. Foquita. Foquita de miércoles. Foquita de miércoles. No te separes. No sé si sea bueno que te vayas así. No hay nadie acá arriba. Así que podemos adueñarnos de acá arriba. No sabemos dónde están. Ah, bueno, ahí hay uno. Ahí hay uno, pero no lo... En esa casa hay uno. Esperemos que no suban. Vamos. Vamos a bajar, chicos. Porque ahí no pueden lanzar una sola granadita. Una sola granadita y ya fuimos. Ya había uno. Ya había uno. Estaba vio. No. Denle, denle. Chicos, le hemos dado la vuelta. Yo les dije que le íbamos a dar la vuelta. O sea, no. No se pasen. No se va así. Estamos pasados de buenos hoy. Estamos pasados de buenos. A ver. ¿Quién tuvo más kills? Obviamente yo. Ah, no. Foquita. Foquita tuvo más kills. Somos unos mancos. Foquita tuvo los kills. Somos unos mancos. Ahí está. Ya lo que tú querías, ¿ah? Lo que tú querías. Alío en el equipo. Ahí está ya lo que tú querías. Alío en el equipo para que puedan pelear y discutir. Porque se pueden llamar mancos y toda la cuestión que ustedes hacen ahí para llamar la atención. Y aquí estoy, ultra solo, pensando que me cambiaste para otro. No lo puedo escuchar, Lío, pero, chicos, pero... O sea, en el juego sí se va a escuchar en la transmisión. Oigan, pero le dimos la vueltaza a ese equipo, ¿ah? Le dimos la vueltaza. O sea, ese equipo quedó, fue loco. Lo mandamos para su casa. Lo mandamos para su casa. Ese equipo. Seguro. ¡Ah, ya ganamos! Y venimos nosotros a darle la vuelta porque somos unos poros. Tratemos de estar juntos. Lío, no seas terco, por favor. Con paciencia todo se gana. Este Lío se quedó allá. Lío, ¿estás jugando o no? Juan Carlos, gracias por tu like. ¿Quién falta, chicos? ¿Quién va a ingresar a la próxima? Tiene que decirme. Tiene que decirme quién va a ingresar a la próxima para tenerlo en cuenta. Este, yo creo que no lo he actualizado. Sí lo he actualizado, no estoy segura. ¡Ay! Conchale, me estoy rodando. Me estoy rodando, me estoy rodando. ¡Victory! Este, Juan. Eh, Diogenes. Eh, ahorita te agrego, ahorita te agrego. El que tenga menos kills, ¿ah? Diogenes, ahorita te agrego. Eh, ya lo actualicé. Creo que, creo que ya está actualizado mi Minecraft. Porque vamos a jugar juntos Minecraft. Avísame nomás. O sea, no soy muy buena, pero puedo hacer un esfuerzo en Minecraft. Que me gusta, Minecraft me gusta. O sea, me entretiene. Acá, Leon que nos está lanzando unos, unos par de corazoncitos. Para motivarnos un poco más. Y me fui de largo. Típico de Aiza. Típico de Aiza. Vamos a ver, saltar. O sea, yo para los juegos de salto, chicos, soy pésimo. Se los juro que soy pésimo. Vale. Hay uno que está tratando de saltar. Ya me fui. ¡Yan, ayuda! Voy a caer al lado. ¡Me remató! ¡Me remató! ¡No puede ser! Ya que estoy. Otra solo. Pensando en que me cambiaste por otro. Llevamos 42 likes, chicos. Nos faltan todavía unos 8 para llegar a los 50. Acá va Jan. Jan toma la delantera. Se lo baja. ¿No se da cuenta que tiene otro por detrás? Se bajaron a ese. Se lo baja. ¡Jan es un capo! ¡Aplausos! O sea, lo que pasa es que Jan anda en otra. Pues Jan ya agarró experiencia. Ricardo, gracias por tu like, corazón. ¿Yan, con esto parezco? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Acá los chicos están jugando bien, ¿eh? Están jugando bien. Me están sorprendiendo. Yo, yo la verdad, mira. Hay uno por la derecha. Hay uno por la derecha. Así que vamos a tratar de... Ah, me dieron. Hay uno por la izquierda también, chicos. ¡Qué pendiente! Hay uno por la derecha. Hay uno por la izquierda. ¡Ay, qué flojera! ¡Qué flojera, bro! ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Broncín! ¡Ujaja! ¡Ay, se bajaron aquí! ¡Broncín! ¡Cuidado, Jan! ¡Chicos! ¡Leon, vente! ¡Vente, brother! ¡No nos dejes! ¡Ya! ¡Se bajaron a Leo! por no hacernos casos por no hacernos casos por no hacernos casos cuidado ya esta gente va a subir con todo va a subir con todo y vamos a valer un cero al cuadrado así que vamos no puede ser nos van a subir nos van a esperar afuera nos van a esperar afuera ya tengo un leve presentimiento porque eso es lo que yo haría pero no afuera asesinato doble nos van a esperar afuera ya Gracias. 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 Asesinato doble. Blacks. Había. Escuchen, chicos. Había apagado el micro porque... Había apagado el micro. No, no, no. No se escuchaba. Porque estaba pasando el señor del verdulero ese Que de verdad que me tiene harta Y dije, ay, vamos a quitarlo Para que los chicos no escuchen que están pasando acá las verduras Y se me olvidó activarlo, chicos O sea O sea Perdón, o sea, yo soy muy volada Gracias por decirme Porque si no, yo a veces continúo con el directo Todo el rato, ¿ah? ¿Viste? ¿Continúo con el directo? Uy, me quedé Lagueada Me quedé la guiada Gracias, chicos Hasta que les están dando like a la transmisión Muchísimas gracias Bellas personas del planeta Tierra Oigan, yo sí soy despistada, de verdad O sea, me paso a veces Me paso a veces Andrea, gracias por tu like Vale, ¿dónde? ¿Dónde? Oh, vale, chicos Gracias a lo que están dejando su like Muchísimas gracias Vale, se activaron Se activaron Se activaron ¿Qué les pasó? Chicos, están jugando conmigo Me parece Están jugando conmigo Me parece Gracias, chicos Ah, vale Si te recargo un montón Javier dice Ay, eso tenía que ser Ay, gracias Ahí eso tenía que ser ¿Qué onda? Recién me están llegando todos los likes O ustedes me están trolleando Yo creo que ustedes me están trolleando Tienen una cara de troleros Increíble Tienen una cara de troleros Increíble Vale, chicos Voy Vale Vale, ahí está el código Para que ingrese una persona más Ahí está Para que ingrese una persona más Vale ¿Ustedes me están trolleando? ¿Qué onda? Me están apareciendo todos los likes Recién ahora ¿Qué pasó? Bueno Se salió el compañero León Así que hay dos puestos Los que ingresen Por código Chicos, yo no recargo Yo lo que hago es regalar bases elite Haciendo torneos Eso es lo que yo hago Sí, definitivamente Es que están llegando Todos los likes del día Al parecer Aquí estoy Ultra solo Pensando en que me cambié Tiene por otro Voy a dejar ahí Que ingrese alguien más Que ingrese alguien más Sí, se reinició Está lo que asó Está lo que asó Vamos a ver Si lo Zafamos Ya Ahí lo quitamos Porque se volvió loco Vale Hay un puesto más Vamos a aceptar acá Porque aquí ustedes Andan en otra Andan en otra Ustedes andan en otra Ustedes andan en otra Vamos a Yo creo que esta sí la ganamos Yo creo que esta sí la ganamos Esta sí la deberíamos de ganar Debería de ser así Vale Yo Chicos Vámonos juntos No se separen Vámonos juntos No se separen O sea, así Si se separan Vamos a perder Acá vienen No 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 puede ser Remátalos Ya Remátalos Acá lo va a curar Buena Remata al otro Remata al otro Ya Lo va a curar No ¿Quién soy? Esperado Por ti Paso el día Conectado Por ti Paso el día Conectado Pendiente 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 A ti Pendiente Si tuve una Story Obviamente Que a Isa A Isa No se puede bajar La gente Está haciendo los pasitos Prohibidos Vámonos juntos Chicos No se separen Ahorita Ahorita lo hubiésemos ganado Pero ustedes se separaron Así que ¿Qué les puedo decir? Están por la izquierda Le dieron a Jan Y dieron a Jan Y dieron a Jan Jan tiene que salir de ahí Porque se lo va a tragar a la zona No pues Chicos Lo están bajando Muy rápido No Mi amigo Jan Se fue No Definitivamente Sí Definitivamente Esa música De verdad Que en TikTok Es el boom De los boom De los boom Asesinato triple El boom De los boom Tenemos que ganarla Tenemos que ganarla Sí o sí O sea No No hay No hay que no ¿Cómo que no se escucha? No sean mentirosos No me hieran Mis sentimientos Que ahora sí Verifiqué Que se escucha No hieran Mis sentimientos Chicos No sean así No sean así Porque me pongo a llorar Vamos Me dolió Me dolió De la pared roca ¿No se hicieron allá? Ay pero Jan Jan No pensé Ese sabido Lo hubiese ido a rescatar Pero no lo vi Y como no estoy Escuchando el juego No puedo No puedo saber Qué onda Qué pasa Ah estoy con tiburon Sí Estoy con tiburon Sí El El Personaje que no da nada Ricardo Pero cuál eres tú Pero cuál eres tú Chicos Lo que pasa es que Usted me dice Me envié solicitud Pero no me dicen Cómo se llama su jugador O sea Yo no puedo ser adivina Chiquitos Yo no puedo ser adivina Chiquitos Chiquitos Loquitos Chiquitines loquillos Voy a llevar esto Para recuperar a la gente Ya saben chicos No se separen Vale ¿Qué ha pasado? Casi perdemos Bueno Casi yo pierdo Primera sangre Vale Vale Queda uno Queda uno Vale Yo creo que estaba en su casita Mimiendo Y se lo llevó a la zona Creo que estaba en su casita Mimiendo Y se lo llevó a la zona Pendiente al cel Pendiente a ti Pendiente Si subes una story Acá tengo una franco Entonces lo que es un baile Aprende Aprende lo que es un baile De verdad Güey Cuando sepas me avisa Cuando sepas un baile De verdad Me avisas Ahora me voy a poner Los pasos prohibidos Entonces Tu cariño Perfecto Oye ¿Ya se bajaron A los dos? Primera sangre ¿Ya se bajaron A los dos? ¿Así nomás? No Asesinato doble No 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 Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Dios Ay Dios Chicos vamos Si podemos Ay ya se fue aquel solo No 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 Pompare 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 Ay no No puede ser Chicos ¿Por qué? Dale Bot Dale Bot Dale Bot No puede ser Asesinato doble Y viene en la nube Así como que Lo más relajado ¿Y quién es? Es ¿Quién se ve Bajó más? Por lo menos No me bajaron Estrellas Jan Fue el que bajó más Así que Acá sale Ed Y acá sale Ed Vale chicos Ese es el código Del equipo Las últimas dos personas Que tengan menos Skills Salen Jan se salvó Porque Bueno Se la lanzó De De Brincol Ahí está el código Chiquitos Para que puedan ingresar Come 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 Ahí está el código Díganme Si van a ingresar O no Díganme Díganme Para saber Si los cuento O no los cuento Solicito unirse Vamos a unirnos Ya Ahí está Para las personas Que están en el directo Acá está Mayer Acá está el otro Y acá está Jan Vamos a ver Quién es el mejor Vamos a ver Quién llega a bajarse Los primeros diez Ay Mayer Tú sí Tienes un movimiento De cadera Bien sensual Tu movimiento De cadera Es bien sensual Baby Es bien sensual Baby Lee tus mensajes Baby Cumi 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 Vámonos Vámonos juntos Vámonos juntos Vámonos juntos Vámonos juntos Vámonos juntos Vámonos juntos Chicos No se separen Si ganamos Ganamos con equipo Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Mayer Mucho Ya estoy por allá Vente para acá Vente para acá Se van Se van a bajar Por tontis Por tontis Por tontis Ay Oye Wey Subió uno por acá No, no Habíamos dado cuenta Vamos Ahí viene Viene con la guaya Yo sabía Ya Yo agarré la guaya La guaya es mía El que suba por acá Le voy a volar El que suba por acá Le voy a volar El que suba por acá Le vuelo Le vuelo con la guaya Vamos Vamos chicos No somos unos cobardes Vamos a bajarle Falta otro Salta otro Cuidado 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 Wey 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 Buena Buena Chicos Tenemos que ganar Esta Tenemos que ganarla Todos ganan Todos ganan La ganamos y ya somos La ganamos y ya somos Porque sí Porque sí Porque somos así Porque somos así Vamos chicos, ustedes pueden Ustedes son unos capos Ustedes son lo máximo Nadie nos puede ganar Nadie nos puede ganar Mira acá hay uno Que me tocó más a mí que yo a él Pero bueno Lo que vale es la intención ¡No! Me agarró tiburoncín Véngame ya Véngame ya Y me agarró tiburoncín Y lo están curando Acá hay otro tiburoncín Broder Yo lo estoy viendo acá Mira se está riendo de mí Está acá en las cajas Ya no te dejes engañar Está acá en las cajas Ya se fue y ya se... Ay no Está acá todavía Este es el último El que está conmigo El que está conmigo es el último ¿Qué está conmigo? No Ya No Me bajaron Me bajaron Me quitaron mis cosas Devuélvame mi hacha Oya Devuélvame mi hacha Si no voy a llorar Ay gracias por Por darme Armamento Dame mi guaya Dame mi guaya Gracias Se lo agradezco un montón Caballero Todo un caballero Es usted Todo un caballero Todo un caballero Todo un capo Todo un experto Que hay en la materia Vamos chicos Y se me acerca Le doy Y se me acerca Le doy Acá está No Le hubiésemos hecho emote Le hubiésemos hecho emote Oye ¿Quién se bajaron? Mayer Voy por ti Mayer Cúbrete Vale Pura Mayer Thanks Ahora ¿Dónde nos vamos? No veo a nadie Me voy a arriesgar No ¿Por qué? Ay Aiza Tú no sirves Para estarte arriesgando Tú mejor vete Por lo seguro O sea ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el chiste? Hola John Rainer Eh No recuerdo ¿Y por qué no es cierto por? Mayer Lo que pasa es que no escucho No puedo escuchar lo que me dicen Solamente puedo hablar No puedo escuchar Perdónenme Cuando mejore esta parte del juego Les diré Donde yo los puedo escuchar Rainer 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 Sí Creo que sí Lo que pasa es que Hay un seguidor Que también se llama Pero se llama Einer Pero Rainer Sí Rainer Oye No pongas carita triste Porque me entristezco O sea A mí me pegan ese tipo de cosas Si ustedes se ponen triste Yo me pongo triste Porque así son las cosas Así son las cosas Asesinato triple Vale Nos falta poco para terminar Falta poco para terminar Y tenemos que ganar Chicos vamos a ganar Por favor Vamos a ganar Chicos perdón si a veces no me acuerdo de su nombre Lo que pasa es que yo tengo una memoria de pollo Mi memoria es de un pollo Equivalente a un pollo No me bajaron Deja el día hace tiempo Jugamos acá Ay Rainer con razón Te me desapareciste Oye Ese es el problema Que te me desapareciste Ese es todo el problema Pero como estás Como estás Rainer Cuéntame Chicos tenemos que ganarla Que nos están dando la vuelta Y no nos estamos dando cuenta Que nos están dando la vuelta Y no nos damos cuenta Vámonos juntos Permanecemos juntos Y dejamos que ellos se acerquen Y que sean ellos los que se atropiecen Porque nosotros somos unos capos Tu 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 Y al que bajemos Si podemos hacerle emotes Le hacemos emotes Ok Porque la cuestión es acá Burlarnos Burlarnos de ellos también Quédense dos ahí No se vayan Quédense dos ahí Y dos acá Por si vienen Cuiden Cuiden la espalda Mayer no te vayas sola No te vayas Mayer Nosotros mientras Quedamos buscando a la gente Vamos Vamos para adentro Vamos para adentro El men está acá El men está acá Ven Oiga no veo a nadie No veo a nadie No que no te bajen Mayer Mayer que no te bajen Chicos que no les bajen Júrense Júrense O sea No wey Párense Párense Corre wey No Nos van a ganar Sí llegamos a los mil Reine De verdad Llegamos hace La semana pasada Recién llegamos a los mil Y ahorita ya vamos Casi por los Creo que tenemos Mil doscientos Muchísimas gracias Esperemos que podamos ganarla Esperemos que podamos ganarla Esperemos que podamos ganarla Por favor Juntos 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 Venga Venga Para que las personas Que quieran participar Me avisen No más Ay wey Yo sabía Yo sabía Que nos iban a lanzar Una de esas Una granadita Bien bonita Yo sabía Ya Nos expusimos Nos expusieron Sí No sé por qué te fuiste No sé por qué te fuiste Reiner Pero espero que ahora te quedes Mayer Levantate Ahí hay otro No wey No Chicos Acá hay otro El tiburón Sí El tiburón Es el tiburón Ustedes pueden ganarla Está detrás de ustedes Acá está el tiburón Acá lo voy a recuperar Acá está el tiburón Puso una pared Puso una pared Ustedes pueden Buena Pensé que le íbamos a perder Eh, eh, eh Pero no Esta es la definitiva O ganamos o perdemos Esta es la última partida Ay, vale ¿Cuánto te faltó? ¿En qué? ¿Qué vas a estudiar? ¿Y en dónde? Qué bueno, chicos Que estén estudiando Y que se estén preparando Para la vida Vamos, chicos Si podemos Si la luchamos Vamos a entrar acá arriba No más No se vayan No se vayan ¿Ves? Corre, corre, corre Me dieron ¿Ves? Me dieron Pero vamos a tener que salir de acá muy rápido Porque nos va a comer la zona La verdad En realidad Vamos a tener que prepararnos Para la lucha Vamos a tener que prepararnos No se por qué presiento que me voy a quedar sin bala No se por qué lo presiento Yo para malgastar balas Soy bien chévere Soy única Para malgastar balas Ok Acá hay uno, chicos Detrás de esa pared hay uno Así que estén pendientes Wey Wey, no Sal, Jan Sal, Jan Sal Tenemos uno Vamos Vamos No, 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 no Tan rápido No me van a bajar Wey No Me dieron No Vamos Chicos No No puede ser No puede ser Bueno, chiquitos Les agradezco Un montón Ay, qué bueno Reiner Que quiere estudiar medicina Pero sigue así con mi preparación Yo creo que sí lo puedo lograr Sí lo vas a lograr Fijo, lo vas a lograr Reiner Y me vas a decir Por acá Si la lagraste Para festejar con ustedes Bueno, chicos Los quiero un montón En la noche me voy a conectar Para jugar el Fall Guys Creo que se llama Y este Para que se conecte Jan, no sé si te vas a conectar en la noche Para seguir jugando lo de ayer Que estaba cool Estaba ché Estaba divertido O sea, está bien entretenido Sí, en la noche En la noche somos, chicos O sea, no van a poder ver mi cara Porque el fondo no se va a ver bien O voy a ver, voy a ver Pero ahí les voy diciendo Chicos, los quiero un montón Y muchísimas gracias por haberse conectado a esta transmisión Los quiero Bye, bye